Mi nombre es Juan Camilo Cardona, vivo en la vereda Boquerón y estoy muy feliz con la construcción del puente en la vereda entre Narajal y Boquerón porque nos está beneficiando tanto para la movilidad, para llevar nuestros hijos que están estudiando en la vereda al llano tanto como para llevar los productos que nosotros sacamos de nuestros huertos. Estamos muy agradecidos con la Alcaldía de Medellín porque esto es una realidad que se cumple, es un sueño que nosotros veníamos anhelando hace tiempos acá en esta quebrada que cada que llovía era una preocupación para bajar por nuestros niños porque muchas veces nos tocaba que dar la vuelta por la antigua vía al mar, muchas veces nos tocaba que esperar hasta que bajara la creciente y nosotros ya nos beneficiamos porque los productos van a salir ya con menor precio en la llevada de los fletes del carro, entonces estamos muy agradecidos con la Alcaldía de Medellín.